Ay, me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir. Déjame tragarle. El pañal es a la tu novia. ¡Colorado! Bueno, yo no leí. Allá vamos. ¡Ah! ¡Tres, dos! ¡Pero no! ¡Al lunes a la luna! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Que sea lo que Dios quiera! ¡No me puede ser infierno! ¡No me voy a llorar! ¡Cuidá la cámara! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cómo monteías! ¡Me estáis muestra! ¡Me lo veas! ¡Se los vea! ¡Se los vea Jolee! ¡Ahhh! ¡Se los vea! ¡No voy yo! ¡Ahhhh! ¡Ay, quiero ahí! ¡Usted me quedó esta mierda aquí! Mira cómo está esto. ¡Ya no se puede salir! ¡Ya quedé otra más! ¡Esto eres loca! ¡Esto eres loca! ¡Ya quedé otra! ¡Ay no otra! ¡No me mato! Mira Yuli, tengo la mano temblando. ¿Tú viste? ¿Tú viste cuando uno se despegó del asiento? ¡La de Yuli que no sé! ¡Yuli borra! ¡Allá! ¡Ay mi madre!